Hay quien está a favor de un estado vasco y quien está en contra. Sin embargo, en esta investigación hemos podido observar que existe un grado de variabilidad, de volatilidad, se podría decir, con respecto a la firmeza de estas opiniones que no aparecía o no aparecía en tal medida en otros temas cuando se preguntaba sobre la independencia, por ejemplo. Es decir, hemos podido observar que más o menos una tercera parte de las personas entrevistadas, encuestadas, estarían dispuestas a cambiar el sentido de su voto o de su opinión en función de diversos factores. ¿Cuáles son estos factores? Pues por una parte la gente que en un principio estaría a favor de un estado vasco podría pasar a estar en contra si viera que este nuevo estado vasco no llenaba en su justa medida las expectativas que tiene con respecto a la euskera o al futuro de la euskera, las políticas a favor de la euskera, etc. Y por otra parte, hemos podido observar también que existe gente que si en un principio estaba en contra del estado vasco, cuando aprecia o cuando imagina que ese nuevo estado vasco podría aportar mejoras en políticas sociales, en el nivel de democracia, su grado de transparencia, etc. O por resumirlo, si este nuevo estado aportara una mejor situación económica, entonces estaría dispuesta a cambiar también su opinión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.